Cristo resucitado. La casa de oración es un lugar para aprender a no tener miedo a la gratuidad de Dios, que rompe los esquemas humanos de la conveniencia y de la recompensa. A menudo no reconocemos que Dios nos ofrece su salvación porque es gratis. Estamos acostumbrados a pagar todo. El pasaje evangélico de San Lucas que hemos leído, al capítulo 14, versículo desde el 15 al 24, inmediatamente sucesivo al texto en el que Jesús explicaba que en la ley de Dios, el do ut des, el doy y me das, no funciona. Y para hacer comprender mejor el concepto, Jesús mismo aconsejaba al versículo 13 y 14, más bien cuando des un banquete invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Dichoso tú, si no pueden pagarte, recibirás tu recompensa cuando los justos resuciten. Ante la respuesta de uno de los comensales que estaban en la mesa con él, Jesús, que exclamó, dichoso el que pueda participar en el banquete del reino de Dios, Jesús respondió con la parábola del hombre que dio una gran cena y fue rechazado por los invitados. Intentamos ahora de explicar las tres respuestas de los que fueron invitados. A todos les gusta ir a una fiesta, les gusta estar invitados, pero había algo aquí que a estos tres no les gustaba. El problema era, ¿invitados a qué? Uno, el primer invitado, en efecto, presumiendo por la compra de un campo, puso por delante su deseo de vanidad, orgullo y poder, y prefirió ir a ver un campo antes que permanecer sentado, como uno más entre muchos, en la mesa de ese señor. Otro invitado, habla de negocios y piensa más en el beneficio que en ir a perder tiempo con esa gente, imaginando, se hablará de muchas cosas en la fiesta, pero yo no estaré en el centro. Por último, está el hombre que se disculpa por estar recién casado. Podría llevar también a la esposa a la fiesta, pero él quiere el afecto para sí mismo. En este caso, prevalece el egoísmo. Al final, los tres se prefieren a sí mismos y no quieren compartir la fiesta. Los hombres de la parábola, que son un ejemplo de muchos también, un ejemplo para nosotros, ponen de relieve un interés, la búsqueda de una recompensa. Si la invitación hubiese sido, por ejemplo, vení, que tengo dos o tres amigos de negocios de otro país, podemos hacer algo juntos, seguramente ninguno se hubiese disculpado. En efecto, les asustaba la gratuidad. El hecho de ser uno como los demás. Es el egoísmo, el querer estar en el centro de todo. Cuando se vive en esta dimensión, cuando uno gira alrededor de sí mismo, termina por no tener horizontes, porque el horizonte es el mismo. Entonces, es difícil escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios, en esta situación de egoísmo. Detrás de esta actitud hay otra cosa, aún más profunda. Es el miedo a la gratuidad. La gratuidad de Dios en relación con las experiencias de la vida que nos han hecho sufrir. Es tan grande que nos da miedo. Una actitud semejante a los de los discípulos de Emmaus. Cuando se alejaban de Jerusalén y decían, pero nosotros esperábamos, esperábamos que hubiese sido él quien liberase a Israel. Lo mismo en el fondo le sucedió a Tomás, que a quien le hablaba de Jesús resucitado, decía, pero no me vengas con historias como esta, porque si yo no veo, si no toco, una vez he creído y todo se derrumbó. Nada, nunca más. También Tomás tuvo miedo a la gratuidad de Dios. Está un dicho popular, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Entonces, si Dios nos ofrece un banquete así, pensamos, mejor no meternos, mejor permanecer con nosotros mismos. Podría ser desilusionado, defraudado. Estamos más seguros en nuestros pecados, en nuestros límites, porque de este modo estamos en nuestra casa. Salir, en cambio, de nuestra casa para ir hacia la invitación de Dios, a la casa de Dios, con los demás, nos da miedo. Y todos nosotros, cristianos, tenemos este miedo escondido dentro. Pero tampoco es mucho. Con demasiada frecuencia, en efecto, somos católicos, pero no demasiado. Confiados en el Señor, pero no demasiado. Y este, pero no demasiado, al final nos empequeñece. En la parábola evangélica, la actitud del dueño, tras ser informado de rechazo de los invitados, él se enfató porque había sido despreciado, y entonces mandó a llamar a todos los marginados, necesitados y enfermos por las plazas y los caminos de la ciudad, los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Y cuando le indicaron que aún había sitio, el azad la dijo, anda a los caminos y a las veredas y convence a la gente para que entre hasta que llene mi casa. Un verbo convence a la gente. Este verbo nos hace pensar. Muchas veces el Señor debe hacer lo mismo con nosotros. Él busca de convencer a nuestro corazón, a nuestra alma, diciendo que hay gratuita, que su don es gratis, que la salvación no se compra. Es un gran regalo. También nosotros tenemos miedo y pensamos que la santidad se construye con nuestras cosas, con nuestras fuerzas, y acabamos siendo un poco pelayanos. En cambio, la salvación es gratuita. No nos damos cuenta de que todo esto es gratis, porque Cristo Jesús es quien pagó la fiesta con su humillación hasta la muerte, una muerte de cruz. Esta es la gran gratuidad de Dios. Solo tenemos que abrir el corazón, hacer de nuestra parte todo lo que podamos, pero la gran fiesta la hará Él. Hoy, esta invitación a participar de su amor gratuito, el Señor te la hace a ti. Tú eres el invitado. Tú tienes la autoridad de recibir y acoger la invitación o rechazarla. Si tu vida está triste, si las cosas no van bien, puede ser que tú has puesto al centro tu interés, tu campo, tu orgullo, tu afecto. El Señor ahora mismo quiere convencerte que dejar tu interés y darle la bienvenida a Él es lo mejor. Poner al centro de tu vida a Jesús te permite abrirte a la posibilidad de experimentar gratis la salvación, experimentar lo que tú necesitas, sanación, liberación, prosperidad, unidad. Déjate convencer de la palabra que hoy Jesús te anuncia y sale de tu interés. Acepta de entrar en el reino, en la comunidad. Allí empezarás a gozar de la fiesta que Él aquí hizo desde siempre para ti. Y si quieres aceptar esa invitación y no rechazarla, como han hecho los tres de la parábola, yo te invito, pone tu mano en el corazón y ora conmigo. Señor Jesús, hoy en esta casa de oración, Tú me estás invitando nuevamente a descubrir cuán grande es el regalo de la salvación. Esa salvación puede tocar todas las áreas de mi vida. La área relacional, la área económica, la área física. Tú puedes sanarme, liberarme, perdonarme, hacerme próspero. Tú lo puedes, Señor. Y yo quiero aceptar lo que dice tu palabra, que esa salvación que tú me ofreces es gratis. Quiero aceptar este invito y salir de mi egoísmo y ir hacia ti, Señor, hacia tu casa, que es el reino de tu Padre. Quiero, Señor Jesús, entrar en esa mentalidad de la gratuidad que puedo encontrar en tu reino, en la comunidad. Abro mi corazón a ti, Señor, y te acepto y te pongo al centro de mi vida como único, Señor. Dejo mi vida vieja y acepto esa vida nueva que tú me ofreces hoy. Gracias, Señor, para haber escuchado esta oración y gracias porque veré que tus promesas no fallan. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ver el video.